Buenas noches, con mucho gusto le damos la bienvenida a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y tenemos el enorme placer de presentar el Conversatorio Interdisciplinario sobre Arte, Clínicas y Psicoanálisis organizado por el Instituto de Psicología Clínica y la Subcomisión de Artes, Comisión Científica de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. La coordinadora de este evento es la psicoanalista Jimena Malmierka y lo presentamos desde el Instituto de Psicología Clínica de esta facultad. Así que Jimena, te doy la palabra, presentas tú a los expositores. Bueno, bienvenidos, muy agradecidos de que nos hayan abierto las puertas de nuestra casa de estudios. Les cuento que la Subcomisión de Artes, empiezo por ahí, me parece importante, la integramos Paula Ratt, Fernanda Cubría, Margarita Muniz y Cecilia Romero. Y bueno, desde ahí es que esta es la actividad de cierre, la actividad preparatoria de cierre de este ciclo que fue mirando hacia el Congreso, el Congreso que empieza el jueves, que se llama La Creatividad, Esa Humana Experiencia. Les cuento que, antes de entrar en la mesa, el panel inaugural donde están todos invitados va a estar, va a ser el jueves, a las 7 de, jueves 4 de agosto, a las 19 horas, en, supuestamente es en, acá, va a ser, ahí está, en el Salón de Actos, y estarán intercambiando Luis Meyer, psicoanalista de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de Sao Paulo, Gabriela Goldstein, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Cristina López de Callafa, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Y en el panel de cierre van a estar, que va a ser en el Paraninfo de la Universidad, donde también están todos invitados, van a ser los dos presenciales, son las únicas dos actividades presenciales del Congreso, las otras van a ser todas online, y van a estar Pablo Achugarri, artista y escultor de la Fundación Pablo Achugarri, Roberto A. Prato, escritor y crítico literario del Instituto de Profesores Artigas, y Javier García Castiñeiras, que es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Así que, bueno, están todos invitados, y como les decía, esta es la última actividad preparatoria previa al Congreso, y con mucho gusto, bueno, pensamos este espacio interdisciplinario desde las distintas facultades de formación en artes, entonces los voy presentando, primero, desde Facultad de Psicología, Susana Martínez, profesora titular del Instituto de Psicología Clínica, doctora en Psicología, máster en Psicoanálisis, licenciada en Psicología. Por otro lado estará Marina Sánchez, egresada de la Escuela Nacional de Danza, es la primera coreógrafa residente del Ballet Nacional del Sodre, y, bueno, bienvenida. Enrique Badarón Adal, artista plástico y docente de la EMAD Margarita, no, Margarita Girgú, pero es Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. La formación en Uruguay, en Facultad de Arquitectura, taller de Cleberlara, taller de Nelvia Romero, del Club de Grabados de Montevideo, y en el exterior de la Ecole de Beaux Arts, etc. Ahí está. Karen de los Santos, artista visual, escultora, performer, docente de la Facultad de Artes, allí transitó la licenciatura en Artes, en la actual Facultad de Artes. Bueno, y actualmente es docente encargada de taller de técnicas escultóricas alternativas en el área de Escultura de la Facultad de Artes. Bueno, y por otro lado tenemos un invitado especialísimo y comentador, bueno, para nosotros es especialísimo, Marcelo Viñar, miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que lo invitamos para que comente, para que comparta su inspiración desde el psicoanálisis y desde la vida, me parece que es un gran inspirador para muchos de nosotros, para mí, un poeta del psicoanálisis, diría yo, por su manera tan especial también de comunicar sus ideas, así que bienvenidos. Y bueno, como todos saben, abrimos esta actividad pensando sobre las fuentes de inspiración del proceso creador, le pusimos entonces sueños, angustias, añoranzas, musas del proceso creador, bueno, bienvenidos. Y entonces les damos la palabra, vamos a ver... Las damos primero... Bueno, arranco. Tengo que ir a... acá. ¿Cómo irá tu nombre? A ver si me ayudas. A ver si me ayudas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahora? ¿Sí? A ver, si ponemos este exacto. Ahí va. Muy bien, ahora sí. No tengo que tener las dos cosas en la mano, capaz que cambio con el micrófono. Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero agradecer la invitación. Y bueno, teniendo en cuenta la temática que propusieron, en realidad lo que preparé para hoy es un poco lo que viene siendo mi investigación en estos últimos cuatro años. Entonces, como era, soy un poco de hacer mucho, dije voy a cortar la cuestión y voy a mostrar la primera, el primer trabajo que surge en este momento bisagra que yo encuentro en mi proceso de creación. Y lo último. Le puse narrativa de un cuerpo al título, porque en realidad ese es el título de mi maestría, que estoy haciendo la maestría en arte y cultura visual, estoy en proceso de tesis, que espero llegar a fin de año. En Facultad de Artes tenemos esta maestría, que tenés dos líneas, una la línea de creación, que es muy innovador, investigar creando además, y una línea que es más investigación, digamos, bibliográfica. Y yo estoy en la parte de la línea de creación. Bueno, como les contaba, el primer mojó en este momento bisagra, yo soy, bueno, mi formación fue toda dentro de la Facultad de Artes, antes era Bellas Artes. Hice siempre, hice la licenciatura en Artes, y después hice la licenciatura en Escultura, pero mi permanencia fue siempre en el espacio de escultura. Mi trabajo, bueno, me defino como escultora, y mi trabajo siempre fue en la escultura de gran formato, y trabajando con máquinas, con muchas máquinas de escultura en madera, en metal, algo en mármol, pero principalmente la madera. Y me pasó en un momento que me di cuenta que este hacer, que estaba poniendo tanta energía ahí, me di cuenta que en realidad, para mí, lo importante estaba siendo esto de la performatividad del cuerpo, ¿no? Cómo estaba poniendo el cuerpo en este hacer, y quizá no era tanto el objeto o el resultado, más allá que sí me importaba la escultura final, pero sentía como que estaba teniendo más carga esto del cuerpo. Entonces, resuelvo empezar a trabajar con el cuerpo, y mi pregunta era, si podía trabajar con el cuerpo, con mi cuerpo, sin tener que ir a la performance. Entonces, como no sabía cómo hacer, se me ocurre empezar a sacar moldes de mi cuerpo, y ese fue como el inicio inocente, que es lo que están viendo, me propuse trabajar sacándome moldes del cuerpo. Esto fue un trabajo que hice en mi taller, o sea, no estaba vinculado a la facultad. Y surge, esas cosas cuando uno mueve algo, surge la invitación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para participar en una muestra que era, en realidad, en conmemoración del día contra la violencia hacia las mujeres. Y yo estaba haciendo justo esto, de sacarme los moldes, y dije, bueno, voy a aprovechar esta investigación, y voy, ya que tenía un montón de moldes hechos, voy a hacer una muestra, que es lo que ven que está al lado, con copias del cuerpo, que resolví hacerlas en papel, y terminaron en formato de instalación. Fue súper interesante para mí este trabajo, porque es bien distinto la imagen que uno recibe, o sea, en la tercera dimensión, nosotros tenemos una experiencia de cuerpo, y vemos nuestro cuerpo de un modo que es distinto al que vemos en un espejo, ¿no? La imagen que nos vuelve el espejo también es otra cosa. Ahora, sacar del molde, y ver el vacío, y ver mi cuerpo, y después hacer lo que nosotros llamamos un vaciado, que es llenar ese molde, romperlo, y que de ahí salga mi cuerpo, fue una experiencia bien diferente, ¿no? Y súper movilizadora. Por ejemplo, cuando me saco la máscara, me hice máscara de mi cara, cuando saco la máscara, reconocí, o sea, veía a mi madre, a mi abuela, a mi tía, y me impactó mucho cómo cambiaba mi rostro viéndolo en blanco, porque los primeros moldes fueron de yeso, y en 3D, ¿no? Entonces, todo este movimiento hace que resuelvo, en este trabajo, empezar a tener lo que nosotros llamamos una bitácora, o un cuaderno de campo, y ahí anotar absolutamente todo esto que me estaba moviendo, ¿no? Esto que estaba sucediendo. Yo, inevitablemente, yo, cuando empiezo a trabajar, sueño todo el tiempo, sueño que resuelvo, sueño con muestras, sueño, en fin. Y cuando estaba armando esta muestra, me pasó que el fin de semana antes de inaugurar, yo soñé que había escritos. Entonces resolví, el fin de semana me pasé haciendo estos bordados, que en realidad son escritos que salieron de mi bitácora. Y la pared que ven, yo hago así porque acá tengo la pantalla, la pared que ven donde está el cuerpo con la percha, toda la pared de atrás tenían estos escritos. Bueno, y ahí les hice una pequeña introducción, ¿cómo fue que arranca esta cuestión? Surge lo de la primera corte de maestría en arte y cultura visual, y resuelvo presentarme justamente con esta inquietud. Yo acababa de hacer esta muestra y digo, bueno, me parece que es un buen tema, ya que había empezado a investigar por ahí, es un buen tema para encararlo y presentar el proyecto para la maestría. Y el primer proyecto se llamaba Corpografía en Cuerpo, algo así, y me hacía estas preguntas que son como inocentes, ¿no? Pero bueno, fue el arranque, esto va a hacerme la pregunta por el cuerpo, ¿cómo es el cuerpo que habito? ¿Qué implica preguntar por mi cuerpo? Y surgía al preguntarme por mi cuerpo esto de, bueno, de cuerpo de mujer, cuerpo femenino. Y bueno, pensar en esto que mi cuerpo en realidad es un cuerpo performativo que despliega una batería de hacer, siendo esto de producir y reproducir movimientos, postura, género, sexualidad, vínculos, relatos, un cuerpo que dice, un cuerpo hablante. Y ahí aparece mi línea teórica. Bueno, empecé leyendo a Foucault, seguí con Judith Butler, terminé con Preciado en esto del cuerpo hablante. Ese fue el inicio, ¿no? Bueno, debo decir que mi tutora es Magali Pastorino, y además es psicóloga también. Bueno, entonces, en esta investigación, algo que me resultaba interesante, que ya venía siendo en esto del trabajo con el cuerpo, me sitúo ahí en un entremedio de, ¿no? Entremedio de, ¿por qué? Porque soy sujeto y objeto a la vez, porque solo yo manipulaba mi cuerpo cuando hacía los moldes. Bueno, esto de estar en este lugar incómodo, para nosotros, los que trabajamos en las artes visuales, incómodo no, porque es un lugar común, pero investigadora en cuanto a esto de lo académico, entre la investigación y la creación. Y empieza a aparecer esto, o surge esto, del relato autobiográfico. Entonces empiezas a trabajar, en esto de trabajar con el cuerpo, del hacer, empiezan a aparecer como memorias, recuerdos, de experiencias de cuerpo, muy sutiles, ¿no? De percepciones, no sé, y la primera vez que surge un relato, tuve una muy linda devolución de un docente, y dije, bueno, está, listo. Esto puede ser un material para ser usado. Entonces a partir de esa situación, empiezo a trabajar con la memoria, la recuperación de experiencias vividas, transformadas en relatos nuevos, revisitados, reconstruidos, rehabilitados, que se acuerpan y activan la práctica de creación. O sea, mi inicio pasa a ser estos relatos, que yo les llamo relatos autobiográficos y a la vez autoficcionados, porque cuando uno trae a la memoria siempre hay algo de ficción, ¿no? Lo que te contaron, lo que te dijeron, la experiencia que tuviste traída al hoy, tiene como esa cuestión ficcionada. Bueno, y un poco pensando en la pregunta esta que ustedes planteaban en el título, que yo la traduja, esto que activa mi práctica de creación, o mi práctica artística, y traje esta frase que me encanta, y después continúa de Tizio Escobar, que dice que el arte, el paréntesis es mío, la práctica artística, ha resultado siempre una vía de acceso a ciertos nudos de la condición humana. temas indispensables, pero demasiado oscuros, inabordables por cualquier otro camino. Y sigo con esa parte que acá no veo, pero que decía que el ámbito del arte, que me parece muy interesante, como que él hablaba de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esto, que él lo plantea tan poéticamente y lindo, que es como una zona oscura, sujeta a los caprichos del deseo, y del inconsciente. En mi práctica, el deseo es una de las cosas, lo que me mueve el motor, ¿no? De repente aparece la necesidad del deseo de hacer algo que capaz que no tiene mucho sentido, pero después, en la medida que lo trabajo, yo escribo mucho también, y en la medida que escribo, empieza a surgir ese sentido. Y creo que lo he medio rápido, en un momento que vale. Les quiero, les hice un pequeño videíto, y esta es la última práctica que hice en febrero de este año. Me presenté a una residencia de artistas en el paisaje, y como estoy embebida de esta temática, de la maestría, y hago toda mi práctica, termina siendo sobre esto. Realicé un proyecto, obviamente vinculado al paisaje, pero que no deja de estar el cuerpo, no deja de estar el relato, y armé... ¿Ahora cómo era que te va a ser? Espero que te escuchen. Este proyecto, Nido, comienza en un lugar muy particular, donde un... y acá como... ¿Vas? Gracias. Este proyecto, Nido, comienza en un lugar muy particular Donde un paisaje sinusoide, con monte nativo y verde, mucho verde Me contuvieron y abrazaron durante 10 días Lo primero fue contemplar, volver a conectar con el asombro Ese asombro inocente que hemos perdido Después de la contemplación, vino la observación y el registro exhaustivo Un registro táctil, visual, un registro sensible, un registro amoroso Y sin querer, aparece el material Y surge el encuentro con el hacer Y el deseo de hacer, de explorar Y se expande, me expande Y se vuelve pequeño Y soy pequeña Soy Chaloway Itaj Y este es mi habitáculo Nido Soy Chaloway Itaj Nací en un territorio donde el agua calma del río Acaricia la tierra en donde brotan los sauces y los espinillos Desde pequeña, mis pies, a tit Disfrutan teñirse de rojo verdoso al andar Mis manos, guar Son hijas de artesanas y sembradoras Soy Chaloway Itaj Nativa de estas tierras Que buscan recuperar memoria e identidad Soy Chaloway Itaj Y este es mi habitáculo Nido Para ser habitado por animales humanos Y animales no humanos Bichos, bichitos Y todo el que desee desear Y mirar hacia el mundo Y también me ha gustado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejala en esa, abierta. Con esto puedo cambiar. Sí, sí, a ver. Ah, pues tú harías eso por ahí. Ah, qué bueno. Ahí va. Bueno, gracias, muchas gracias. Se ve bastante bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos por la invitación, gracias a las compañeras que empezaron. Bueno, mi nombre es Enrique, me dice Kike todo el mundo, y hace muchos años, ya muchos años, que me dedico a las artes desde muy chico, y he tenido mucha actividad a lo largo de mi vida, fundamentalmente en las artes visuales, lo que llamamos artes plásticas, pero también dentro del área de lo teatral, y del área de lo cinematográfico y del área de la docencia. O sea, esas son mis cuatro patas fundamentales. la idea hoy un poco que fuimos convocados para hablar de la parte primaria, ¿no? O sea, de qué pasa antes de que uno crea una obra, todo aquello que nos va empujando a la realización de un trabajo, y me resultó sumamente interesante, es más que interesante, apasionante, porque es como una etapa que es como un limbo, en el cual casi todos los artistas nos deben pasar parecido, pasamos mucho, mucho tiempo sufriendo, decidiendo, descartando, reincorporando, buscando el camino, buscando aquellos elementos que nos van a disparar cosas, nos enamoramos, nos seducen los distintos elementos, y después los tenemos que descartar. En mi caso, yo voy a hablar puntualmente de una exposición que se hizo este año en el Museo Blanes, que se llamó Reflejo de Persona, y es una exposición un poco, digamos, vinculada a lo que decía anteriormente, que está en mi cabeza desde hace casi cuatro o cinco años, en que había una invitación para exponer en un lugar, nunca se concretó, y yo fui juntando durante tres, cuatro años, un montón de material mío, personal de mis dibujos, de mis creaciones, pero también mucha lectura, mucha música, mucha lectura de teatro, de libretos de teatro, todo eso fue como conformando una especie de gran masa incandescente que no salía para ningún lado específico, iba para todas partes. Cuando finalmente logro que me concretara una sala, caemos en pandemia, y esa situación, que fue una situación como muy límite para todos, para mí también, traté de buscar los mecanismos para revertirlo y transformarlo en algo positivo, y fue lo de encerrarme a bajar ese magma, esas fuerzas incontrolables, sin un camino fijo, y me dediqué a dos años puntualmente a preparar esta exposición. O sea que pude pasar de la angustia, la soledad, a una situación de regocijo y creatividad. No, sin problemas, obviamente, no estoy hablando, cortando en grandes, contando en grandes líneas. Entonces, todo el periodo de pandemia fue un periodo en que me, hubo mucha introspección, hubo mucha búsqueda de por dónde, como decías tú, tirar. Sabemos que tenemos que hacerlo por el momento en que tenemos que empezar a elegir y tirar y ver qué sale. Yo sabía lo que había en mi cabeza, sabía los textos que quería trabajar, sabía los grandes temas, pero no sabía cómo. Y en determinado momento, cuando veo que estamos todos cubiertos de tapabocas, barbijos, como le queramos decir, surgió uno de los grandes temas de mi vida que ha sido la máscara. Entonces, decidí trabajar desde el tema del enmascaramiento o la máscara o el cubrirse el rostro. Y bueno, y ahí, digamos, esa propuesta de la vida, de la historia, que haber sido protagonista de una pandemia como la que vivimos, me dio el puntapié inicial. Que, por supuesto, lo había manejado en algún momento, pero no quería trabajar barbijos ni nada por el estilo, sino que era unos pasos más allá. A partir de ahí, empecé a producir dos vertientes. Una fue la pintura y otra fue la máscara real. O sea, yo he hecho máscaras desde que tengo uso de razón, desde las cajas de los ravioles hasta máscaras de látex, de fibra de vidrio, de madera, de papel de cartapesta o papel mallé. Y bueno, opté por esta última y empecé a producir máscaras y con un objetivo, cuando empecé a tomar las medidas de la sala, empecé a calcular cuántas máscaras irían, empezó casi que solo a generarse la espacialidad. Mis años de teatro me dieron un empuje muy grande en una propuesta escenográfica en el manejo del espacio. Y bueno, fue así que produje más de 200 máscaras en dos años, a partir de una técnica bueno, aprendida, heredada familiarmente desde mi vieja que ha sido mascarera y trabajadora de teatro por muchos años además de docente y ahí empecé a producir empecé a producir y a hacer y no me gustaban algunas, las desechaba, pero sabía que tenía que lograr entre 200 y 250 y eso era como una cosa de lo tengo que hacer, lo que decía ella, lo tengo que hacer, no puedo fallar, no puedo fallar porque es ahora, tengo todo esto para decir ahora, bueno. Entonces, acá ustedes ven esta es la sala de María Freire del Museo Blanes y al fondo está lo que yo dije quise hacer un muro, era el muro ese que en el primer momento sentí que me ahogaba, que era el muro del momento de la pandemia, pero que eran todos los muros habidos y por haber, nuestra generación que ha sido testigo de caídas de muros, de levantadas de muros, de propaganda de grandes muros de miles de kilómetros que nunca se levantaron, de otros muros, bueno, más las metáforas de los muros personales, ¿verdad? Entonces, atrás de todo, dije, yo quiero que la gente se enfrenta a un muro cubierto de máscaras, cubierto de estos elementos que nos identifican en estos dos años y que nos, desde lo triste o lo gris, nos ha unido a la humanidad, ¿no? O sea, con un objetivo primordial que era vencer, vencer ese obstáculo. Entonces, allá generé mi muro, digamos, en mi cabeza y empecé a producir esas máscaras, ¿no? Hasta ahí era todo fantástico porque ¿podemos pasar? ¿tenemos? ¿a pasar una? A ver si puedo bajar. Ahí va. Hasta ahí era todo fantástico porque todo iba quedando como en mi cabeza, como el diseño iba quedando bien, van a quedar buenas las máscaras, la gente se va a enfrentar, alternaba las máscaras con los cuadros, o sea, que era la pintura y la máscara. ¿Pasamos otra? Ahí va, ahí tenemos el muro. Y entonces yo ahí fui buscando mis grandes pasiones vinculadas al arte y a la máscara, que están las máscaras latinoamericanas, las máscaras de las Diabladas de Oruro, pero también están las máscaras japonesas del teatro no, influenciado, ¿no? No es que no haya, no hice una repetición, ¿no? Y lo que me empezó a decir, bueno, ¿por esto qué le agrego para que no sea una cosa edulcorada de la máscara? Cada máscara tiene como una historia, entonces hay máscaras que cuentan historias desde lo formal, desde el color, y otras directamente tienen escritos, elementos, frases, palabras, o entre varias conforman una frase de Strindberg o inventada por mí o de lo que sea, de manera que cada una de esas máscaras es como si cada uno de los espectadores pudiera identificarse y encontrar sus propias verdades o reflejarse en sus propios secretos o verla desde lugares totalmente personales, ¿verdad? Bueno, a ver, pasamos, ahí va, y tenemos otra, hubo una opción de color porque la idea mía era generar esa cosa desde pasar desde algo muy oscuro, pasar por algo muy fuerte vinculado a la pasión del rojo, ir aclarándose hasta terminar en una sección de máscaras en blanco. Pasamos, por favor, por ahí el público fascinado con sus máscaras, cada uno descubriendo y me decían hay tal cosa por qué la puse y tal cosa por qué quiere decir por qué lo pusiste en polaco y por qué lo pusiste en inglés y por qué lo... Bueno, y cada cosa iba generando a su vez posibilidades de diálogo con la gente. Pasamos, bueno, entonces, ¿qué pasó? Hasta ahí estaba todo como muy bien pero me faltaba algo, yo me sentía todavía en una etapa de un poco restringido y ahí surgió una idea que era digamos el anti-museo o no, no anti-museo pero una poner algo para que la gente tuviera un abordaje diferente al a los objetos entonces, ¿qué hice? Trabajé la idea de la máscara para que el público la pudiera usar se la pudiera poner y puse dos espejos a ver si pasamos y los vemos los espejos ahí va puse dos espejos y dos sillas que me prestó la Comedia Nacional si hay alguien de la comedia muchas gracias que las tuve que pintar este entonces la idea era proponer a que cada espectador se pusiera esas máscaras las máscaras que quisiera y se mirara en el espejo y viera otras cosas o sea otra máscara otro otro espectador y jugara en esa introspección de lo especular ¿verdad? el espejo y la máscara no es una invención mía o sea hay un cuento de Borges que se llama el espejo y la máscara aparece el espejo vinculado a la máscara en el cine en el teatro hay un fragmento una película de Berman maravillosa de la vida de las marionetas en que hay un monólogo en que aparece un personaje hablando frente al espejo y al fondo aparece una máscara por ejemplo es un tema recurrente súper interesante a nivel de las artes en general entonces esto que generó una nueva exposición y una exposición que yo no no imaginé del efecto y el resultado digamos casi desbordante por momentos de la gente llegando primero son los niños después los niños los adolescentes después los papás y todo el mundo colocándose máscaras y el otro fenómeno que me interesó fue un elemento de contemporaneidad es que empezó a proliferar la selfie ¿no? la selfie como otro espejo entonces aquello que sucedía en un espacio sacralizado del arte como es un museo y el Museo Blanes ¿verdad? o sea todo el peso de nuestra patria encima empezó a transformarse en algo en que la gente se transformaba en vaca en calavera en mujer en hombre en no sabe qué en un monstruo y eso aparte se empezaba a repetir se lo mandaban ¿no? los padres a los hijos los hijos a los padres los primos a los hermanos a Nueva York a Alemania a Francia a España se generó una cosa muy dinámica y es donde yo pienso que se armó como el eje fundamental de lo que yo quería mostrar ¿no? o sea un arte que además si bien sigue estando sacralizado porque está dentro del museo ¿verdad? pero se sacralizó en la medida de que la gente entraba al principio y se puede tocar o había que decirles miren que se puede tocar las puede poner y eso y al final como ya el boca a boca y la selfie y toda la gente llegaba a probarse las máscaras ¿no? entonces fue una experiencia muy rica muy placentera muy llena de evoluciones y de mucho descubrimiento para mí de haber podido conjugar una serie de lenguajes en una en una exposición bueno básicamente el tema que yo quería compartir es este no sé como desde situaciones negativas este se puede las pude revertir en una gran gran creación en el sentido personal de una exposición grande no sé si es una gran creación pero a su vez potenciarla hacia otros ángulos de la vinculación entre la obra y el espectador y el público y que además el público que que lo disfrutó y que y que fue era de todos los sectores desde aquel público muy especializado este de colegas con con mucho renombre y muchos años de trayectoria hasta los niños los adolescentes de los liceos o familias que no tienen vínculo digamos sofisticado con el arte disfrutaron de una manera este absolutamente este natural y poderosa con con el material y bueno hasta acá la historia de esta exposición y nada agradecer de nuevo bueno después si hay en otro momento seguimos contando hay un montón de cosas de cada una de las acá como esto solo para mostrar cómo una de las máscaras toca un tema no esto está basado en las diabladas pero a su vez toca el tema de los femicidios en Ciudad Juárez este tiene pequeñas frases que hablan sobre el río de los remedios que es el río donde tiraban los cuerpos o los restos de los cuerpos Ciudad Juárez el olvido o sea con pequeños elementos yo le daba una direccionalidad a cada máscara pero después cada uno iba superponiendo sus lecturas y sus frustraciones y sus este desapariciones y sus este tristezas y como decía la frase de que nos convoca los temores o las aquello que nos puede nuestras angustias nuestras ignoranzas bueno y hasta ahí colorín colorado termina mi participación ahora Susana Martínez voy a hacer algo bien breve porque se ha quedado extenso voy a leer unos fragmentos de algunas cositas que había escrito y a mostrar algunas producciones de pacientes bueno hice un apunte que le puse actos creativos de la clínica cotidiana lentamente muy bien no pongas esto todavía bien las artes en general se han mostrado como expresiones de la creatividad que permiten narración mediante la manifestación de los grandes conflictos de la humanidad en sus diversas dimensiones ya sea desde las peripecias relatadas por Homero en la Ilíada y la Odisea como los avatares de los dioses de la mitología representados en el teatro griego o en el cine ya sea clásico o actual se asiste a la construcción de narraciones que posibilitan la representación simbólica de las expresiones de las experiencias subjetivas permitiendo tanto su expresión y comprensión como su elaboración el cuadro de Magritte célebre que los psicoanalistas siempre usamos esto no es una pipa se trata de un óleo que indudablemente demuestra al típico implemento para fumar acompañado de la mencionada leyenda obra que expresa con genialidad la problemática de la representabilidad y ha sido muy utilizado por el psicoanálisis lacaniano como metáfora de los tres registros real imaginario simbólico conceptos fundamentales del psicoanálisis como el complejo de Edipo o el de narcisismo y tantos otros fueron creados con el material ofrecido por expresiones artísticas Freud a menudo se interrogó acerca de la relación entre su novel disciplina y la producción de los poetas a quienes consideraba valiosísimos aliados en tanto los personajes de las obras cumplen con la función de dar a conocer complejas vicisitudes de la vida psíquica en un artículo personajes psicopáticos en el teatro rescatado justamente por un músico por un músico rescatado ese artículo de los que asistía al círculo de intelectuales de los miércoles en las famosas veladas aquella Freud reflexionaba recordando a Aristóteles acerca del papel de las obras literarias fuera teatro o poesía decía el espectador del drama es un individuo sediento de experiencia anhela ser un protagonista y el autor y los actores del drama ofrecen la oportunidad de identificarse con un protagonista en su artículo el delirio y los sueños en la gradiva de Jensen otorgaba a los poetas el rol de ser los precursores de la ciencia psicológica evidentemente subrayaba la literatura seguramente su preferencia personal pero importa destacar que estas cuestiones las escribió poco tiempo antes muy poco tiempo antes que a tres de sus grandes historiales Juanito Rataj Schreiber y no debe olvidarse que en 1930 fue galardonado con el premio Goethe de literatura la literatura era evidentemente su arte predilecta alguna vez explicitó esta preferencia sobre la pintura o la música haciendo la salvedad con la escultura justamente en ocasión de escribir el Moisés de Miguel Ángel no obstante más allá de esta preferencia el arte está presente a lo largo de toda su obra como una especie de argamasa con la que fue construyendo sus conceptos hasta aquí la referencia a ustedes los artistas los que tienen ese impulso a crear para la contemplación de los otros pero la intención también hoy mía es compartir algo de la creatividad en la clínica cotidiana en los consultorios de esta facultad porque también apelamos a la creatividad de los consultantes para que sus producciones oficien de brújula que permita orientar en los derroteros singulares de un sufrimiento psíquico la inclusión de otras técnicas aparte de las entrevistas forma parte de una estrategia de trabajo habitual en muchas modalidades de intervención psicológica en el ámbito de la psicología clínica muchas veces el consultante es invitado consigna instrucciones mediantes a producir su versión personal de algo en un dibujo en un relato en una percepción me refiero fundamentalmente a las denominadas técnicas proyectivas y acá es que quiero compartir con ustedes algunas producciones algunos dibujos ahora sí voy a usar se ve re poco ah no se ve bien acá se ve bien este ah es un problema eso que no nos ven la gente que está en el este tampoco pues está muy clarita se ve en esta pantalla pero bueno básicamente lo que hay acá esto es un dibujo de un consultante 35 años 38 al momento la consulta es derivado por este psiquiatra tratante para este diagnóstico diferencial no quedaba como muy claro que se trataba si había elementos de deterioro si había una depresión si había digamos un cuadro más de tipo psicótico y él dibuja eso y dice ese es uno de los aviones que impactó en las torres gemelas conste que no es una una producción de aquella época digo es una consulta no digo que actual pero no es de la época del impacto de los de ese evento histórico verdad este bueno dibujo enigmático preocupante digamos no voy a hacer el análisis de casos acá simplemente voy a pasar dibujos como pequeñas viñetas para mostrar cómo los psicoanalistas los psicólogos clínicos este utilizamos también el acto creativo digamos para poder comprender entender profundizar ver que cuál es es el derrotero digamos es como una brújula que nos ayuda a guiarnos por dónde viene el sufrimiento psíquico siempre singular de cada consultante el siguiente bien acá se ve poco también este es el dibujo ya de una niña un dibujo producido en una entrevista de juego una mamá un papá y un curioso dibujo que no se ve bien no queda muy claro en el dibujo real se ve mucho mejor parece como una especie de enrejado y es que esa niña tenía a su papá preso en realidad y nadie había querido decir que su padre estaba preso es decir no habían querido contarle a esa niña sin embargo evidentemente la reja en su cabeza estaba como muy clara y podía decir a través de su dibujo podía decir de ese papá encerrado y de posiblemente el sufrimiento que le generaba esa situación esta es una consulta de otra niña ahora si volvemos ahí va es la consulta de otra niña en este caso por una dificultad con los aprendizajes escolares en el dibujo libre que es una técnica proyectiva gráfica donde nosotros le pedimos a los consultantes la consigna es dibuje lo que quieras dibuja lo que quieras esta niña hace este dibujo esta figura humana tan como cuadradita pero además lo que llama la atención es ese dibujo de ese libro con ese título tan grande que dice el lobo feroz no es cierto libro que evidentemente encierra para ella una ferocidad y bueno que enigmáticamente nos está mostrando ahí tendremos que sin duda profundizar y ver que que es la ferocidad este porque es vivida el libro y el aprender como algo tan feroz no es cierto el siguiente bueno este es no lo pude la tecnología no me dio para que me quedara derecho mi conocimiento de tecnología es el dibujo de una adolescente con un trastorno de la conducta alimentaria ¿no? este fíjense dibuja en el dibujo libre una una bailarina pero bueno fíjense que bailarina tú que sos bailarina y coreógrafo ¿no? sus expectativas sus sentimientos sus vivencias en torno al cuerpo ¿no? cómo es vivido su cuerpo cómo algo tan bueno como vimos en lo que acá la compañera de mesa tan brillantemente presentaba de las escenas de música de baile esa cosa gracil delicada bueno acá aparece esta bailarina que en realidad está como en las antípodas ¿no? que nos dirá esto ¿no? del sufrimiento de este adolescente y a ver si tengo otra más ah sí acá el dibujo de la persona bajo la lluvia es una técnica proyectiva gráfica que utilizamos mucho cuando trabajamos con niños en situación de vulnerabilidad porque es una técnica que permite de alguna manera poder observar los recursos del niño para manejar la adversidad porque bueno ustedes saben que el dibujo de determinadas situaciones encierran como bueno hay simbolismos que son universales ¿no es cierto? que están como incorporados en la cultura y bueno en la persona bajo la lluvia de alguna forma la lluvia siempre representa o representa no siempre mayoritariamente representa de alguna manera las inclemencias la adversidad ¿no es cierto? y como la relación de la lluvia con la persona la persona bueno como lugar del yo del sujeto en fin de la subjetividad si ustedes quieren para no pensarlo con términos técnicos nos muestra como qué recursos por ejemplo tiene como para enfrentar otro niño distinto de la misma edad interesante como cada dibujo es único cada acto creativo la técnica es la misma la consigna es la misma dibujar una persona bajo la lluvia lo que se obtiene son producciones absolutamente diversas nunca hay dos producciones que sean iguales ¿no? fíjense que distinta esta este supuestamente tiene lo que tradicionalmente se ubica como objeto o elementos de protección mecanismos como para hacer afrontar mejor la adversidad pero bueno eso paraguas más o menos ¿no? y con esas gotas y esos rayos que caen bueno uno diría que este las bondades de esos mecanismos de afrontamiento no parecen ser los mejores ¿no es cierto? y a ver la siguiente bueno acá tenemos otra otro dibujo de una persona para la lluvia son los tres niños además de la misma edad los elegí exactamente la misma edad para que eventualmente no pudiéramos decir que el componente de la edad estuviera como este incidiendo en estas producciones en estos actos creativos de estos no son todos de la misma edad acá vemos la diferencia cualitativa ¿no? del dibujo de este otro niño bueno voy a dejar por acá para este para dar más bien al intercambio ¿está? hola ahí sí bueno le damos la palabra a Marcelo Piñar un gustazo ¿se imaginan que con la riqueza y diversidad de las exposiciones yo no no voy a poder hacer un comentario este muy extenso entonces además fui mal elegido me hicieron acordar que en la escuela mis notas más bajas eran música y canto este pero la forma en que logré aceptar es que si no tenía nada de veras me parece imposible abordar punto por punto la riqueza de las exposiciones acá lo otro que quiero señalar como previo es la decisión de la asociación psicoanalítica de poner en su evento más importante de bianual el tema de la creatividad en un planeta que está al borde de su destrucción que está al borde de su extinción guerras incendios cambio climático el el director de las naciones unidas dijo que estamos en la línea roja de supervivencia entonces esto de mantener la vida en condiciones de estaba leyendo en Caliban que es la revista latinoamericana de psicoanálisis este el el tema de el tema de la de la metapsicología como algo en tránsito transitoriedades si saldremos de esta o no entonces lo que se me ocurrió que podía decir como psicoanalista es que crecer supone o exige una creatividad originaria me parece que lo específico de la pieza humana no es la la prensión del pulgar ni la bípeda estación sino el hecho de ser seres hablantes y Freud estableció eso desde el principio en la psicología ahora mientras los animales nacen acabados con conductas fijas a través de la sucesión de generaciones la especie humana según Kant dice nacen apenas esbozados de modo que el recién nacido inmaduro prematuro indefenso necesita de tres años para poder llegar a un grado ínfimo de personalización y de singularidad que es lo que los colegas han tratado de mostrar el otro día leí una definición de obra de arte que me quedó gustando y que la quiero hacer circular este la obra de arte es un intento de respuesta a una pregunta que todavía no ha sido formulada linda definición este quiere decir que somos seres hablantes hay un hablar referencial y un hablar referencial con f y un hablar referencial con obediencia con submisión con sometimiento este distinguir entre estos dos niveles del del hablar decir lo que digo asumiendolo a título personal más allá de iglesias de disciplinas hacerlo que el compromiso creativo requiere mucho de talento y mucho de sudor cuando Kike hablaba de el tiempo del creador de estar en el limbo el pánico a la página en blanco el miedo que tengo yo ahora de estar frente a ustedes a pesar de ser presentado como alguien que sabe decir lo que piensa que los animales sean acabados y que conquisten su rituales comportamentales sus capacidades sin la singularidad que lo hace la especie humana es lo que establece la distancia entre la tribu y la manada donde empieza la humanidad de un sujeto hay un prejuicio biologista y material que dice que es cuando el espermatozoide penetra en el óvulo femenino yo yo creo yo creo que hay que sostener sobre todo en una facultad de psicología que la vida humana empiece en el deseo de una pareja de una pareja de un hombre y una mujer y que todo lo demás es una ejecución entre el decir el sentir y el hacer pero nacer es un desafío creativo en el cual hay zonas que tienen éxito en la creación y otras que crean que quedan como obstáculos los psicoanalistas como lo mostraba Susana recién singularizan y el autorretrato el conocimiento de sí mismo y el que precede a la razón consciente y a las trampas de la apariencia porque la vida otro comienzo que podemos fijar para la vida es el trauma del nacimiento es decir salir de un opulento y cómoda piscina en el útero macerno donde el alimento y la temperatura está asegurada a un mundo inhóspito donde la experiencia del primer amamantamiento está tratado por Freud en el en la experiencia de satisfacción que a mí me parece una metáfora de una riqueza inverificable pero a la que somos artísticamente sensibles yo voy a tratar aunque lo haga de modo caricatural y poco elocuente a describir para los que no son del oficio después me van a dar nota los colegas este lo que significa esa experiencia inaugural de satisfacción es en un momento donde la única conciencia o lo único mental que postula Freud es un universo constituido por una boca que chupa y un pezón que nutre y es lo único que existe no hay adentro y no hay afuera las marcas de ese periodo sincrético donde no hay relación entre el afuera y el adentro es decisivo la percepción la primera creación y nunca lograda totalmente se necesitaron 50 años para que Lacan encontrara la figura de la cinta de medios para crear esa función entre entre lo entre el adentro y el afuero entre el mundo externo y el mundo interior pero ese es otro momento también les conté que iba a traerles la experiencia de satisfacción este el amamantamiento calma una experiencia donde uno cae al abismo el chupar que es la única conducta automática que se presupone para la mayoría de los bebés es lo que desencadena el número básico como de ese Winnicott sea dos la junta de madre e hijo y que la noción de individuo es traidora de la realidad a pesar de esta singularidad o gracias a esta singularidad que nos permite ser distintos pero con otros y que lo que se construye es la mismidad pero sobre la base de una otra edad al bebé la experiencia de satisfacción el ser colmado el pasar a redescubrir que es el estar vivo y amenazado generan que la primer los primeros objetos sean un objeto benefactor que es el pecho materno y un objeto amenazante que es la experiencia de su ausencia la reiteración rítmica y alternativa genera retrospectivamente una inscripción sólida de esto que en realidad es un proceso y una larga trayectoria de docenas de experiencias mientras tanto va cumpliéndose la maduración de lo que ocurre en el primer año de vida del periodo fetal extrauterino donde el hombre es afásico cuadripléjico y tiene que ir conquistando la relación con su cuerpo mientras un gatito o un perro o un potrillo este necesitan dos o tres días para mimetizar las experiencias motrices del mundo adulto el bebé necesita un año cerca de un año para tener los mismos para dar los primeros pasos y hasta tres años para poder hablar de sí mismo en primera persona hablarla en primera persona no decir yo Marcelo dice que aprendemos a hablar en una conferencia para para ingenieros Martín Heidegger enseña que hay dos usos del habla uno es el lenguaje concreto que funciona como un tesauro como un diccionario como un repertorio o como un gps del mundo donde hay correspondencia entre el objeto nombrado y el objeto y la cosa y la cosa en sí y que decir mamá corresponde a la experiencia del cuerpo que traía la madre es presencia material es presencia corporal y erótica inicial y otro otra dimensión del habla no se ocupa de esta correspondencia entre el mundo y el pensamiento esta identidad de adosamiento coincidir la forma del mundo con la forma en que me apropio el famoso adecuatios rece intelectos de santo tomás de aquino sino que se ocupa de establecer las nociones de lo lindo y lo feo de lo sagrado y lo sacrílego de lo inalcanzable y de lo alcanzable hasta llegar a una definición freudiana de sujeto como alguien que la que la creatividad lo puede llevar a un máximo pero que siempre somos sujetos inconclusos y anhelantes esa es la definición con la que nos manejamos los psicoanalistas el imposible de totalizar pero sí de especificar como hacen los niños de su sangre cada uno a su manera yo en dibujo y en canto era un desastre y creo que no voy a decir mucho más que ya hemos escuchado bastante a ver si se me ocurre algo más voy a me das unos minutos chillida que es un escultor famoso dice que los volúmenes sólidos importan pero que importan porque delimitan los vacíos en la intermediación y que cuanto más aprendemos más generamos misterios ahora estamos en las épocas que hemos llegado a las nanotecnologías es decir un nano que es el tamaño del bicho este de la pandemia es mil veces menor es una fracción es un milésimo de un milímetro y en la tómbola humana en la tómbola de la humanidad si se pone el conjunto de eyaculaciones que un hombre tiene a lo largo de toda su vida los espermatozoides pueden ir y volver de la luna y sólo uno entra de esos millones este Dios que creó que invencionó esa esa timba hace que sea un milagro que estemos así que no sea mi hermano que me haya ganado a ustedes a ustedes les pasa lo mismo que yo lo otro que había pensado para decirles ahora me acordé es que mientras la inteligencia animal es actual y adaptativa el hecho de que en el cerebro humano se configure la capacidad de emitir fonemas distintos decir papá es distinto a decir mamá y así en lo sucesivo con la combinatoria de menos de 100 fonemas se ha podido escribir la divina comedia don Quijose de la Mancha y 100 años de soledad de modo que la combinatoria y la complejidad está en hechos muy simples y que huir de la huir de la simplicidad es una función que es el cambio entre el uso reverencial y que transmitir una experiencia en el baile en la escultura o en las máscaras este cada uno en el pedacito de esa complejidad humana que puede no se trata de enseñarle a alguien algo que todavía no sabía sino de impactarlo de modo de que aparezca alguien que antes de la experiencia no existía eso es transmitir genuinamente lo demás es copiar y copiar no es crear yo traía lo de la complejidad humana porque sabiendo todo lo que sabemos me refiero a la humanidad modestamente a mí con todo lo que hemos podido justamente heredar de generación en generación el progreso civilizatorio que nos trae desde el hombre desde el neanderthal hasta nuestros vecinos del mundo en netflix apareció la maravilla de la naturaleza narrada por Barack Obama no se la pierda es de una riqueza de una complejidad el escenario erótico y la creatividad motora pero es una experiencia que los millones de especies que han sido detectados con la pericia de la nueva óptica que permiten los zoom de acercarse a la boca del tigre como yo tengo a la que me hizo venir acá aunque aunque el lente en realidad esté mucho más lejos esa proximidad es de una riqueza de una efusión que ahí sí el lío con la religión se arregla creyendo en el panteísmo creyendo que el universo no sabemos quién lo creó pero que es una maravilla y una maría una maravilla el estar vivos aunque sea entre dos nadas antes de nacer y después el hombre está ausente de su propia experiencia porque al poder el hecho de poseer los fonemas y un lenguaje articulado nos permite que la experiencia interior que la experiencia interior articule un tríptico vivencial de pasado presente y futuro yo puedo estar acá con ustedes y puedo decir la pucha es julio que frío que hace es mucho más lindo el calor que el frío helado es decir que siempre estamos dimensionando la experiencia entre un pasado precursor y un futuro desconocido que es lo que te pasaba a ti uno cuando está creando no sabe dónde desemboca hay algo en la elaboración hay algo en lo que Pichón Riviere llamaba la espiral de progreso en donde el desenlace de cada paso es desconocido y es eso lo que provoca la angustia en el sueño y corto acá bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Marcelo nos quedan poquitos minutos pero de pronto podemos dar la palabra al público al señor público o a las señoras públicas a ver algún comentario bueno yo les quiero agradecer a todas todos los participantes aquí tenemos a Enrique representante de todas distintas experiencias artísticas Enrique Karen Marina bueno Marcelo que es una institución no precisa presentación bueno Susana de nuestra casa de estudios todas las instituciones lo somos pero bueno nos volvemos de a poco instituciones no paulatinamente yo les agradezco muchísimo les agradecemos en nombre del Instituto de Psicología Clínica estamos trabajando intensamente en estos procesos ¿se escucha bien? ¿no? ¿así? ¿se escucha bien así? bien perfecto que estamos trabajando intensamente en todas estas cuestiones de articulación del arte de la clínica como ya lo expuso muy bien Susana ya desde los orígenes nuestra disciplina nace profundamente vinculada a las artes Freud lo expuso y todos sus seguidores a mí me gustó muchísimo voy a empezar por Marina quiero ser breve voy a empezar por Marina que es por el orden de pre... ¡ah! Karen si yo a mí tengo ese tipo de memoria si me las cambian se me mueve esta esta narrativa esta narrativa del cuerpo ¿no? este hacer cuerpo creo que es acuerparse no sé cómo acuerpar que no es un neologismo es una creación tuya me pareció excelente porque ahí es donde tú vinculas cómo ese trabajo de la academia puede salirse de esos moldes que la academia habitualmente imponen y producen restricciones a encontrar la propia voz y a encontrar recursos narrativos que puedan cercar dar cuenta de procesos que no solamente a través de la palabra pueden ser expresados sino que requieren de otras formas representacionales que no pasan solamente por la palabra a veces este del psicoanálisis se dice que trabajamos como muchísimo más con la palabra o a veces casi exclusivamente con la palabra pero en realidad el cuerpo se inscribe a través del lenguaje pero no solamente siempre hay cosas que quedan por fuera por eso me gustó mucho cómo se pudieron articular estas diferentes formas narrativas para expresar estos procesos ya sea angustia esos vacíos las cosas cuando no salen de hecho fueron muy inspiradores porque estamos todos nos encontramos acá adentro en proceso de creaciones académicas y a veces las cosas no salen el tema de la danza de cómo tú te planteas esos personajes esos recursos para poder plantear para poder contar una historia que ya está contada además la tenés que contar de otra manera con el cuerpo esa historia está contada en la escritura pero después fue una película también entonces qué desafío todo eso y sin embargo allí está el proceso creador hiciste un salto y produjiste otra cosa y contaste esa historia pero no es la misma historia es tu historia y es la historia que se contó de otras maneras y bueno y lo mismo a través de las máscaras ¿no? como tú tomaste un momento que es la pandemia a mí yo viniendo para acá estos días estamos nosotros ya les pasó el aviso que los esperamos en las jornadas del Instituto de Psicología Clínica que van a ser 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre y estamos en estas cuestiones de las transformaciones tú tomás ese periodo porque el que todos atravesamos y planteás una experiencia de tu propio tránsito y tu propio proceso creador y lo que va surgiendo allí ¿no? esta cuestión de una búsqueda personal de un encuentro con uno mismo nos encerramos nos encontramos con otras cosas desde el sufrimiento exactamente 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 desde los sufrimientos porque digamos quizá él es como muy abarcativo de los sufrimientos porque yo lo que encuentro es que es un proceso personal pero también es un proceso que tiene una índole colectiva porque por algo lo pasa al público ¿no? o sea es algo esto de la pandemia es una dimensión personal es una dimensión colectiva pero los sufrimientos los atravesamos como todos diferentes y esto de las máscaras es muy muy significativo o sea es muy además muy polisémico tiene pluralidad de sentidos esto de encontrar sacarse la máscara ponerse máscaras encontrarse con uno o desencontrarse con otro no sé lo dejo por acá pero bueno agradezco muchísimo muchísimo porque a mí me dejó pensando mucho y es realmente reitero muy inspirador y me pareció interesante esto del punto de partida de los tapabocas de todas estas máscaras nos enmascaramos estuvimos enmascarados seguimos enmascarados en realidad y poder transformarlo en esto en una estética tan colorida tan lo percibo como bien latinoamericana ¿no? esta cosa con la nada las máscaras son papel ¿no? papel ¿qué más? papel cola vinílica y pintura y creatividad o sea tus propias ideas generadoras de bueno tratando de plasmar en lo plástico vivencias este vivencias que diríamos los psicoanalistas bueno desde lo olivinal y desde lo tanático o sea todo lo que tiene lo mortífero que eso también ¿no? tiene como un estatus bien importante y Marcelo Viñar ha escrito mucho sobre eso en su último libro experiencias psicoanalíticas de la época actual lo digo y también habla por eso también fue invitado Marcelo Viñar de la impalidez de la palabra ¿no? como hay un territorio que nos trasciende como humanos y que no alcanzan las palabras y por eso la necesidad de todos estos otros recursos que la verdad que me pareció un concepto bien interesante que bueno digamos a destacar bueno a ver en el vídeo ¿no? 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 Gracias. 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 A ver, ¿alguien más? Que se anime. Primero que nada, agradecerles. Creo que hay un montón de líneas para retomar. Gracias. No podía parar de pensar en una pregunta, cuando los escuchaba a todos, me parece que es una pregunta a recuperar que se hace a Spinoza, que es, ¿qué puede un cuerpo? En tanto, un cuerpo es relacionalidad, el cuerpo es el arte de los encuentros, y creo que por eso también uno crea, porque hay una necesidad, hay una insistencia, hay una inquietud. Bueno, él se va a decir que el acto de creación resiste a la muerte, entonces por eso es como afirmar la necesidad de afirmar la vida. Y me surgía la pregunta, porque noté la repitencia en varios de ustedes, que decían que creaban para contar una historia. Yo no sé si lo comparto, pero quisiera que por ahí desplegaran esa línea de por qué creen que una obra de arte necesita contar una historia, no más que crearla ahí in situ, y que es una composición colectiva también. Bueno, esa pregunta. Hola, ¿se oye? Bueno, empiezo yo, pero me parece preciosa la pregunta. Yo creo que muchas veces una historia es como un punto de partida, es un andador, hablo de mi caso, ¿no? O sea, muchas veces es un elemento a partir del cual se empieza a construir una producción artística. En general las producciones artísticas necesitan un soporte, sea digital, sea papel, sea tela, sea bronce, sea lo que fuera, sea ideas. Entonces, así como hay un soporte material en la obra de arte, muchas veces hay un soporte de tipo narrativo o de tipo de contar la historia, pero yo creo que para todos nosotros lo que nos importa no es la historia. Lo que nos importa es todos los procesos a posteriori de asociación, de empezar a a unir ideas, de empezar a hacer sinapsis entre distintas partes de nuestro propio ser a partir de esa propuesta que a veces tiene forma de narración o tiene forma de cuadro o tiene forma de escultura. Pero en realidad lo que nos importa no es eso, es lo menos importante. Lo más importante es la obra que empieza una vez que el espectador la ve o la vive, ¿verdad? Porque ahí se empieza a multiplicar como pasó en mi exclusión con las fotos, con las selfies, pero pasa cuando vas a ver la Gioconda en que todo el mundo la recontra, la conoce, pero la ve y tiene su experiencia monalisa única e irrepetible, ¿verdad? Que será frente a un cuadro, frente a un montón de chinos con cámaras, frente a un montón de alemanes con filmadoras, o sea, no importa, es esa experiencia mágica que es única e irrepetible. Entonces, las historias, en mi caso, la historia me sirve como un soporte, como te diría, bueno, es la pintura o es el papel o es lo que fuera y después se van abriendo esas historias, por eso, por ejemplo, en mi exposición hay historias planteadas, pero son cientos de historias, todas diferentes, ¿verdad? Son frases, estaban los libros reales, hay frases de Lope de Vega, hay frases de Rodrigo García, dramaturgo contemporáneo y simplemente son como elementos a partir de los cuales construir, generar otras construcciones inmateriales. Esa es mi posición. Bueno, dale. Bueno, sí, primero que nada felicitar esta iniciativa que me parece preciosa, es muy lindo estar acá hoy escuchándolos. Hay algo, sí, a mí, bueno, este tema me convoca mucho, me sensibiliza y pensaba en esto también de lo que pasa con la creación artística como producción simbólica, me interesa mucho este lugar, qué lugar tiene la palabra y qué lugar tiene la producción simbólica también como que no son sustituibles, o sea, no es esa idea de que venga una palabra después, como que hay un lugar acá que está bueno valorar también desde la psicología, ¿no? Como darle lugar a lo que aparece que es como esta medida de lo, no sé, el arte de eso que viene a ser, ¿no? Viene como a esa, me encantó esta definición que trajiste Marcelo de bueno, de esa idea de esa pregunta aún no posible de ser formulada, ¿no? Esta idea que viene a ser a contestar esas grandes preguntas pero como la posibilidad de algo de lo inconmensurable, de lo que no podemos realmente, y que la palabra no puede ahí, ¿no? No sé, hay algo que está bueno también darle lugar a estas creaciones simbólicas, eso por un lado que me parece que está bueno pensar realmente la función de la creación simbólica del arte en los distintos lenguajes como una función muy, sí, desde la necesidad de lo constitutivo humano, de la humanización, y que hay que darle un lugar como más fuerte también porque a veces siento siempre que la palabra igual siempre tienes otra categoría, ah, bueno, pero cuando lo pasan a palabra vale, ¿no? Y acá es un gesto que, bueno, yo sigo peleando por esto, ¿no? Que la creación vale en sí el símbolo que esté ahí puesto y bueno, después que se manejen, ¿no? No me importa que cada uno, lo que muevan cada uno arriba, pero no pasemos a palabra todo porque acá hay un valor importante en esto que es la maravilla, ¿no? También podernos emocionar con las creaciones y después pensaba también en relación a los procesos de creación, ¿no? Cómo que ustedes traen procesos y cómo ahí está todo, ¿no? En ese proceso está pasando todo, la obra termina siendo casi como un resto de eso que vivieron, ¿no? Es como si dijeras, la obra termina siendo esa consecuencia de todo eso que vivieron y también lo cargado, lo valioso, el nivel de afectación que va a tener con el otro, es por todo eso que vivieron cada uno, si no lo vivís en ese nivel de que te pasó, ¿viste? Que te arrastraste por el lodo, que te pasó todo, que te pasaste el yeso en el cuerpo que te hiciste, ¿no? Como los miro a cada uno, ¿no? Y digo, bueno, si no pasas por ahí, cuando queda después el resto, digamos, como la obra, como ahí va, ahí es que vos te emocionás, ¿no? O sea, como porque hay algo que queda puesto, queda plasmado, no se sabe cómo y que bueno, eso es lo que trae la emoción en el otro, lo que podés pasar, lo que pasa como algo de... Sí. Yo quería compartir algo que en el proceso creativo ¿está acá? Ah, sí. No, y que en ese proceso creativo a veces, muchas veces hay frustración. En el proceso este de la tregua fue en plena pandemia. Entonces, en ese momento que Laura llueve, se refría, yo en la creación, cuando me imaginaba, yo quería que ella empezara como a toser, como un acto de esa gripe que ya de ese refrío que ella se agarra y que todo el cuerpo de baile empezara a toser. Pero estábamos en plena pandemia. Entonces, en un ensayo, yo digo, bueno, y acá Laura, que era, bueno, la bailarina, nadie, que es la que está en las fotos, empieza a toser. y todos de a poco como que van tosiendo y van como algo que le pasa a toda la ciudad, ¿no? Nadie lo hacía. Era el silencio más absoluto. Y yo, pero ¿qué pasa? tosan, tosan, decía yo. Claro, entonces ahí veo las caras de todos así y se me acerca como un compañero y me dice, no sé, ¿qué está pasando? La gente se está muriendo, es como fuerte toser. Fue ahí cuando, claro, uno en el proceso creativo que te lo imaginás, estás metido dentro del libro o el refrío o el no sé qué. Claro, estábamos pasando un momento tan duro, ¿no? Que no sabíamos ni cómo iba a terminar esta pandemia ni si iba a poder estrenar el ballet y inmediatamente, bueno, son esas cosas que uno tiene que cambiar la página, ver otros recursos y bueno, y es como un poco de frustración en el momento y después eso se prende otra llamita y se crean otras cosas que pueden ser maravillosas también. Bueno, me parece que el tema es apasionante, daría para seguir, ¿no? La seguimos en el Congreso, dice Alicia, Alicia Cacchino, aquí, ahí está, pero bueno, realmente, es verdad, este es otro punto de partida, una fuente de inspiración, ideas generadas en este encuentro y se cierra también con una experiencia sorpresa planteada por Quique Badaró y bueno, así que cuando van saliendo va a haber una sorpresa que la pueden interactuar con, ¿no? Trajimos parte de la exposición, allá al fondo hay unas máscaras, unos espejos y a medida que salgan si quieren se prueban las máscaras y miran en los espejos, se sacan las selfies y después las reenvían y hacemos nuestra próxima presentación. Gracias a todos.